Hola, soy Giuseppe Caputo y la propuesta que me hacen para este video es que comparta una lista de libros entrañables de mi vida, cinco libros. La verdad es que me parece demasiado difícil y llevo mucho tiempo dándole vueltas a la selección posible. Entonces lo que decidí hacer para que esta tarea sea más fácil es acotar el tiempo de estas lecturas que voy a sugerir y más bien compartir libros que en el último tiempo, en los últimos dos o tres años, han sido esenciales para mí. Estoy seguro que más adelante, cuando miras atrás, pensar en estos libros como lecturas que han sido definitivas en mi vida. Quería compartir, para empezar, dos libros de Anier Noh, Pura Pasión y No ha salido de mi noche. Pura Pasión, parte de la historia, de la relación de Mantaco que la autora tiene con un diplomático de Europa del Este. Sin embargo, el libro no es sobre la historia en sí, sino sobre la experiencia cognitiva de esta mujer durante esta pasión. Hay una reflexión sobre la espera a lo largo de todas las páginas y la espera es presentada por la autora como una característica esencial de esta pasión. La espera como una pasión. Como ha salido de mi noche, es el diario que Anier Noh lleva desde que descubre o recibe la noticia de que su madre tiene Alzheimer. Y en este libro, pues, ella hace la reflexión de que escribir sobre la madre plantea a la fuerza el problema de la escritura. También me gustaría recomendar a la familia de Anier Noh, Jorge Barón Pisa, y su libro El desierto y sus semillas, que también tiene a la madre en el centro. Y en este libro, el narrador, el hijo, acompaña a la madre en toda la reconstrucción del rostro, luego de que ella sufre un ataque de ácido por parte del marido. Entonces, es un libro además que, a partir de las estructuras gramaticales del alemán y del italiano, presenta una propuesta estética como un cocoliche. Muy, muy, muy interesante. Entonces, también recomendarlo. Hace poco, este año, en 17 años, leí Carta Larga Sin Final de Lupe Rumazzo, también a la madre en el centro. He estado leyendo mucho sobre la madre, porque estuve escribiendo una novela que tenía también a la madre en el centro, entonces, por eso la insistencia en este tema. Y en este libro, esto es una carta que ella escribe, Lupe Rumazzo, su madre, cuando ella muere. En un pasaje, ella empieza diciendo, mamá, ha empezado la orfandad. Y entonces, escribe, plantea más bien el dolor, porque ella sabe que si deja de escribir sobre ella, de alguna forma será volverla a perder. Entonces, por eso, el título, Carta Larga Sin Final. Otro libro que ha sido esencial para mí en el último tiempo, es El Infarto del Alma, de Edi Amel Tid, que incluye fotografías de Paz y Rasputis. El libro empieza con un diario de viaje que hace un Tid a un hospital psiquiátrico a las afueras de Santiago de Chile. Y a partir de ese viaje, en el que descubre que todos los internos son parejas de enamorados, ella escribe sobre el amor, la enfermedad, la locura y el hambre en poemas, en ensayos. Entonces, es un libro bastante híbrido, que mezcla muchos registros. Y finalmente, recomendar a una autora que desde hace ya unos años me ha acompañado y la leo todo el tiempo, que es Hertha Müller. Sugiero iniciar con el ensayo El Racing, Climbing, Mata, bueno, que es un libro que compila varios ensayos, uno de los cuales se llama La mirada distinta, en el que ella cuenta de qué forma la experiencia autobiográfica, y más específicamente su experiencia en la dictadura de Sichescu, la persecución que sufrió por parte del servicio secreto de la dictadura. Molteó, no sofre, no solo, también está el libro, hoy hubiera preferido no encontrarme a mí misma, Todo lo que tengo la llevo conmigo y La piel del zorro. Son libros que también, digamos, que tienen en el centro a sujetos que están siendo aplastados por un estado totalitario. Entonces, esas son mis recomendaciones, como les decía, son lecturas recientes. Recientes, quiero decir, en los últimos cinco o seis años. Y acotar el tiempo de estas lecturas también me facilitó hacer esta lista. Entonces, muchos saludos y bueno, espero que disfruten esas lecturas.